Perdóname 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 Creo que fui muy egoísta que te exigí el quererme Esperaba ser comprendido y eso no es amor Acabo de comprender que yo me comporté como un niño Buscaba ser entendido y más sé que fue gran el sol Acabo de comprender que yo me comporté como un niño Buscaba ser entendido y más sé que fue gran el sol Perdóname Quiero darte mi amor Perdóname Yo quiero ser de ti Perdóname Quiero darte mi amor Perdóname Yo quiero ser de ti No 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 ¡Vamos! No comprendí que amar de verdad es solo dar Sin esperar nada a cambio Dar amor y no esperarlo Amar es también llorar Acabo de comprender que yo Me comporté como un niño Buscaba ser entendido y más Sé que fue en gran el sol Acabo de comprender que yo Me comporté como un niño Buscaba ser entendido y más Sé que fue en gran el sol Perdóname Quiero darte mi amor Perdóname Yo quiero ser de ti Perdóname Quiero darte mi amor Perdóname Yo quiero ser de ti Vamos nena Muévete Así Así ¡Gracias! ¡Gracias! Amor 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 Muérete Con el sabor De Forkies Man Acabo de comprender que yo Buscaba ser entendido y más Perdóname 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 Yo quiero ser de ti Perdóname 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 Perdóname